Y después de tanto susto del público de Mercedes y de los disgustos, vamos a poner un poco de alegría y de música en nuestro programa, pero sin apartarnos de nuestro tema. Vamos con unas brujitas que vienen con música y canciones, pero unas brujitas muy especiales y muy guapas, las nuestras. Somos chicas muy especiales, las brujas más totales de la televisión. Somos sexys y rutilantes para poner picante en la programación. Queremos ser el roche de este lunes noche, pero un, dos, tres. Más potentes que Jason Colby, más duras que los polis de Hill Street, más perversas que Angela Channing, con más marcha y más timing que el superponche. Y sí, queremos excitarle, queremos alegrarle, en un, dos, tres. Y darle buen humor a todo pa'l color, humor de buena ley, es el trado del rey. Con magia y diversión, con canción y emoción, les vamos a encantar antes de decirle adiós. Con magia y diversión, con canción y emoción, les vamos a encantar antes de decirle adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 Esto es para que no os cortéis al elegir un buen premio. Muy buen número, Silvia. Silvia.